Ayúdame lapicito, hacer limpia mi tarea Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar Cada letra una semilla que el lápiz plantando va Ayúdame lapicito, las planas son mi labor Los renglones son los surcos y yo soy el sembrador Cuando acabe el primer año tengo que saber leer Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien Música 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 Ayúdame lapicito, hacer limpia mi tarea Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar Cada letra una semilla que el lápiz plantando va Ayúdame lapicito, las planas son mi labor Los renglones son los surcos y yo soy el sembrador Cuando acabe el primer año tengo que saber leer Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien Cuando acabe el primer año tengo que saber leer Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien Y quiero que se dé bien Música 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 Música